Hola, bienvenidos. Soy María Carro y en este vídeo vamos a aprender cómo buscar jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En concreto, explicaré cómo acceder a las fichas técnicas y las guías por artículo para cuando queramos encontrar sentencias sobre una temática específica. Este vídeo se enmarca en el proyecto de innovación educativa consolidado sobre cómo buscar jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y otros tribunales internacionales. La página web del Tribunal Europeo de Derechos Humanos nos permite encontrar jurisprudencia principalmente a través de tres herramientas. La primera es la base de datos UDOC sobre la que tenéis otro vídeo de esta serie. La segunda son una serie de fichas técnicas, fact sheets, a las que ahora veremos cómo acceder. Y la última es una plataforma para compartir conocimiento de la que dispone el tribunal que nos permite hacer búsquedas de jurisprudencia filtradas por el artículo del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Veamos cómo utilizar estas herramientas. En primer lugar, abriremos nuestro explorador y escribiremos en la barra de búsquedas las siglas ECHR, es decir, las siglas en inglés del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Haremos clic en nuestra primera página, que es la página oficial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que está únicamente disponible en inglés o en francés. En la barra superior encontraremos un desplegable titulado PRESS, prensa. Abrimos el desplegable y seleccionaremos la categoría fact sheets, es decir, fichas técnicas. Se abre entonces una página con fichas técnicas compiladas por el tribunal sobre su jurisprudencia, categorizadas por temáticas. Por ejemplo, imaginemos que estamos interesados en saber qué ha dictado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre los derechos de los niños. En ese caso, seleccionaríamos la ficha sobre children's rights. En esta ficha contiene resúmenes de las sentencias más interesantes en la materia seleccionada y nos permite, si clicamos en una sentencia en concreto, abrir la sentencia directamente. La sentencia la tenemos en este caso en el idioma inglés. Volvamos ahora a nuestra página oficial. En este caso también podemos buscar jurisprudencia por otra vía, que es mediante la plataforma para compartir conocimiento. En la página principal hay una barra superior de color azul oscuro donde encontramos un botón titulado ECHR barra KS. Si clicamos en este nos lleva a la plataforma de conocimiento para compartir creada por el tribunal, en la que podemos encontrar jurisprudencia compilada por el artículo del Convenio Europeo de Derechos Humanos al que se hace referencia. Imaginemos pues que nos interesa saber cuál es la jurisprudencia del Tribunal Europeo sobre, por ejemplo, el artículo 8 del convenio, que es aquel relativo al derecho al respeto de la vida privada y familiar. En la nueva pestaña que se abre podemos descargarnos la guía sobre el artículo 8, Guide on Article 8, y en la que encontraremos un análisis completo sobre toda la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el artículo 8 del convenio. Recordamos los pasos clave para buscar jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de las dos formas que hemos visto en este vídeo. Por un lado, cuando queramos saber la jurisprudencia específica de una materia, acudiremos primero a la página web del Tribunal y a continuación seleccionaremos las fichas técnicas, fact sheets, que se encuentran dentro de la categoría de pres, prensa. Por otro lado, cuando queramos más información sobre la jurisprudencia del Tribunal específica sobre un artículo del Convenio Europeo de Derechos Humanos, acudiremos en primer lugar a la web del Tribunal. A continuación, entraremos a la plataforma para compartir conocimiento titulada FHR-KS. Y por último, seleccionaremos la guía del artículo que nos interesa. Espero que os resulte de utilidad. Gracias por acompañarnos.